Bueno pues estamos con ustedes en esta oportunidad, como les he estado mencionando hay que comprar Saitama en estos momentos que está bajo el precio pero me han estado preguntando como comprar sin pagar tantos gas fees bueno pues les tengo la respuesta, el día de hoy vamos a hacer este tutorial de como comprar Saitama con Bitmark hemos estado pagando demasiados, demasiados gas fees con Ethereum en Coinbase y bueno pues el día de hoy les voy a enseñar como pueden comprar Saitama con Bitmark el día de ayer tuve la oportunidad de hacer la investigación, hacer el tutorial y en práctica compre aproximadamente 300 dólares el día de hoy vamos a hacer una transacción de 100 dólares comprando Saitama en Bitmark así es de que listos, preparados lo primero que tienen que hacer es obviamente tener la cuenta de Bitmark así es de que vámonos, vámonos directamente a buscar Bitmark Bitmark.com tienen que crear su cuenta Bitmark.com se van directamente a la página de Bitmark.com esta es la entrada, bueno pues ustedes van a registrarse, van a crear su cuenta en Bitmark obviamente les va a pedir toda la información para que crean su cuenta abran su cuenta primero y ponganle pausa al video ya que abran su cuenta, entonces regresa nuevamente el tutorial pero bueno pues vámonos directo ya tengo abierta mi cuenta, si se fijan yo ya tengo aquí mi cuenta bajo mi email y por supuesto bueno pues entonces vamos, estamos listos ya para comprar en este caso vamos a comprar Tether, USDT Tether que es una moneda equivalente a el dólar, es estable, compras un dólar, te dan un dólar en Tether y obviamente pues no hay mucha fluctuación así es de que se mantiene estable a la par del dólar así es de que vamos, vamos directamente a comprar en estos instantes una vez que ya tienen su página y su cuenta con Bitmark déjenme ver por aquí obviamente este es un exchange similar a Coinbase donde pueden hacer trading, pueden comprar y vender monedas entonces vamos a utilizar Bitmark para que nos den la oportunidad de comprar Saitama a un bajo precio como yo ya tengo Coinbase, entonces me voy directamente a mi cuenta de Coinbase esta no es la wallet, esta es la página de Coinbase donde ustedes van a comprar y vender también entonces esta es la plataforma del trading vamos a hacerle sign in si ya tienes tu Coinbase, una cuenta con Coinbase, perfecto esta es la forma en que yo lo hice, puede haber otras maneras pero esta es la forma en que a mi me resulta porque tengo Coinbase a la plataforma, tengo Coinbase Wallet pero en este caso voy a utilizar la plataforma de trading que es Coinbase Coinbase.com muy bien, entonces entro mi información entro a mi página de, ah caray que paso aquí se me olvido abro mi cuenta, me están pidiendo mi verificación de 7 dígitos esto me llega el mensaje en el teléfono verifico mis 7 dígitos, entro a mi plataforma de Coinbase y en este instante voy a comprar, voy a proceder a comprar 100 dólares de Tether, recuerden Tether es la moneda que vamos posteriormente a utilizar para comprar Saitama, ok vamos, 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 vamos cargando ok, entonces vamos a comprar 100 dólares aquí voy a poner la opción de Tether, voy a buscar la moneda que voy a comprar aquí está Tether USBT, selecciono Tether aquí ya aparece, si se fijan, buy Tether, 100 dólares ¿con qué lo voy a pagar? bueno en este caso tengo ya ligada mi cuenta de Wells Fargo selecciono Wells Fargo, hago la compra en este momento fíjense, me van a cobrar 2 dólares con 99 centavos por la compra de Tether, ok entonces estaría recibiendo 97 con 1 no les sorprenda, recuérdense que esto de las criptomonedas regularmente todo el tiempo, todo el tiempo vamos a pagar un fee que es la transacción de el exchange, ok en este caso me están cobrando 2.99, estaría recibiendo 96.49 dólares en USDT todo está bien no, no quiero comprar cada semana ya cancelé ahí, entonces en este momento procedo a procedo a comprar mis 100 dólares de Tether acuérdense, me van a dar 96 dólares equivalentes a Tether muy bien, se hizo la transacción verifico mi transacción aquí ya aumentó, mi portafolio estaba en 240 243, ya en este momento está en 343 voy a ir a mi plataforma para verificar que efectivamente ya tengo en mi cuenta los 96 dólares de Tether fíjense, esta es la transacción que yo hice el día de ayer compré 300 dólares, me dieron 294 equivalentes a 294 muy bien, entonces me voy al overview para verificar que mi Tether esté disponible vamos a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos ahí pueden hacerle pausa al video para que vayan haciendo los pasos y no tengan muchas, muchas preguntas, eh aquí está, si se fijan ya me aparece el 96.53 de Tether 96.53, ya hice la compra en Coinbase 100 dólares de Tether me están depositando 96.53 así es de que el primer paso ya está hecho muy bien, ahora que ya tengo el dinero en Coinbase lo que voy a hacer es transferirlo a mi exchange de Bitmark ok, entonces vamos a transportar el dinero de Coinbase a Bitmark Coinbase a Bitmark, ¿cómo hacemos eso? bajen la aplicación de Bitmark en su celular como ya se registraron, ya abrieron su cuenta en la computadora bueno, pues ahora simplemente bajen la app, la aplicación de Bitmark ingresen su contraseña y en este momento, pues ya tienen acceso a Bitmark voy a conectar aquí mi teléfono para que podamos ver la transacción para que puedan ver la transacción y déjenme conectarme aquí directamente con Bitmark yo ya tengo aquí Bitmark en este momento abro la aplicación de Bitmark y una vez que estamos dentro de Bitmark lo que vamos a hacer es presionar donde dice Deposit muy bien si tienen dudas, pregunta, regresen del video muy bien, entonces vamos a presionar en este momento Deposit Presiono Deposit y nuevamente vamos a hacer otro clic en Deposit Depositar ¿Qué moneda vamos a depositar en nuestra cuenta de Bitmark? bueno, pues entonces aquí en el buscador ustedes buscan USDT USDT que es Tether acuérdense, la moneda que estamos intercambiando es Tether y en este caso transfiriendo a Bitmark es Tether de Coinbase a Bitmark muy bien, presiono Tether y me da esta dirección esa es la dirección de mi cuenta en Bitmark voy a copiar esa frase y la dirección de mi cartera en Bitmark ya está copiado entonces en este momento me voy a ir directamente a mi cuenta de Coinbase Coinbase regular no es la wallet, este es Coinbase regular ok en este momento yo ya tengo que tener mi Tether en mi Coinbase esta ya es la pantalla y la cuenta de Coinbase ok le hicimos una pausa a Bitmark y ahorita estamos dentro de Coinbase ok, tenemos Tether, presionamos las dos flechitas que están aquí abajo presionamos las dos flechitas se abre nuestro menú y entonces en este momento vamos a presionar Send vamos a enviar que moneda bueno pues Tether que cantidad vamos a ponerle máximo presionamos máximo aquí en la parte de arriba máximo y vamos a enviar el total que tenemos 96.53 muy bien continuamos y en este caso les debe de aparecer la pantalla por alguna razón de seguridad yo pienso que no me está dejando ver la pantalla aquí pero a ustedes les debe aparecer a la pantalla donde van a entrar la dirección a donde vamos a mandar nuestro Tether y como ya copiamos previamente ya copiamos la dirección de Bitmark entonces vamos a proceder a copiar háganle Paste y ya tienen que poner ahí la dirección que copiaron de Bitmark de su cuenta de Bitmark entonces vamos a poner ahí la dirección simplemente háganle Paste se coloca mi dirección y en este caso procedo a hacerle Preview Send en este caso me van a depositar 86.38 ahí me aparece el mensaje que dice you are sending 86.38 que es el total de Tether en este momento voy a presionar en la parte de abajo Send Now presiono Send Now y me va a pedir la verificación de 7 dígitos que me van a mandar a mi texto voy a pegar aquí el código que me mandaron ahí está verificando el código y en este momento se hace la transacción y el envío Successfully Send 86.38 en este momento los señores ya mandamos la cantidad de Coinbase a Bitmark vámonos directamente a Bitmark perfecto entonces ya estamos dentro de nuestra aplicación de Bitmark estamos en Bitmark nos vamos a ir aquí en la parte de abajo aquí en la parte de abajo donde dice Assets vamos a presionar Assets que en otras palabras viene siendo como nuestra cartera Assets y nos vamos a ir al historial History y si se fijan aquí aparece nuestros 86.36 que recibimos de Coinbase ahí está la transacción recibimos 86.36 el 11.14 en este caso a las 4.47 ok tenemos ahí ya nuestra cantidad de USIT y si se fijan todavía hace falta un proceso que nos llegue el Complete para que se haga completa la transacción y aparezca ya dentro de nuestro portafolio entonces vamos a darle unos minutitos para que aparezca la transacción ya completa excelente excelente bueno pues si revisamos nuevamente la SEMS Refresh y si se fijan ya aparece aquí el proceso terminado Complete vámonos entonces a regresarnos a nuestra cartera original presionan Assets nuevamente aquí abajo y si se fijan en este momento ya nos aparece 86.36 de USDT de Tether ya se terminó de completar la transacción entonces ya tenemos el dinero de Tether en nuestra cuenta perfecto es lo que queríamos cambiamos y transferimos el dinero de Coinbase a Bitmark ya tengo el dinero aquí simplemente de 100 dólares me cobraron en FIS que son 14 dólares 14 dólares que es más o menos lo que cobra Coinbase por hacer los transfers pero a diferencia que en este momento señoras y señores no vamos a pagar Gas FIS como lo estuvimos pagando en Coinbase cuando hacemos la transacción de Ethereum a Saitama en este caso va a ser Saitama USDT perfecto muy bien vamos a ir a la parte de arriba donde dice Search y vamos a buscar nuestro token Saitama ahí aparecen varios seleccionamos Saitama nos aparece Saitama USDT acuérdense que tenemos 86 dólares de USDT vamos a presionar Saitama USDT y en este momento señores tenemos ya la oportunidad de comprar Saitama precio actual 10 10.000 ok ayer cayó entonces vamos a comprar en este momento 86 dólares de Saitama vamos a presionar Buy presionamos Buy aparece esta pantalla y vamos a comprar acuérdense aquí está el precio actual 10.01 a que precio lo queremos comprar queremos esperar a que caiga un poquito y comprarlo a 100.00 o lo queremos comprar a 100.01 102 si presionamos Market aquí nos da la opción para presionar para presionar Market o Limit si abrimos el menú Limit o Market vamos a poner en este momento Limit bueno para propósitos de este video voy a ponerlo en Market para que lo compre luego ok pero si ustedes quieren comprarlo a un precio específico entonces pongan Limit y si lo van a comprar Limit entonces escojan uno de estos precios si yo le puedo hacer clic al 100.00 o al 100 donde está el 100 y automáticamente si se fijan aquí me aparece ya el precio si lo quiero comprar a 99 presiono donde está el 99 ya cambia aquí arriba ok entonces en este momento yo lo voy a comprar por cuestión del video lo voy a comprar Market selecciono Market y el precio actual viene siendo 10 1 10.1 aquí está que cantidad voy a ponerle el 100% presiono aquí el 100% y aquí aparecen mis 86 36 que es el total que tengo y que transferimos de Coinbase en este momento procedo a hacerle Buy y se pone mi orden como yo puse como yo puse Market mi compra ya se hizo automáticamente como se me voy a donde dice Open Orders aquí si todavía se hubiese activado mi orden aparecería 1 Open Orders 1 pero como ya se activó ya se compró automáticamente porque fue Market ya se compró voy a presionar Show All Order History y aquí aparece vean 86 dólares que se compraron de Saitama ok esto fue lo que compré yo el día de ayer 285 si se fijan dice All Fill quiere decir que ya se hizo la compra presiono en esta parte de de los 86 dólares y aquí está la descripción compré a 10 1 me dieron 852 millones 942 mil 646 por un total de 86 dólares ok lo que pagué fíjense lo que pagué 21 centavos a diferencia de lo que estábamos pagando los gas fees que estábamos pagando en Coinbase digo se va aprendiendo en el camino yo tampoco sabía este proceso tuve que pagar los gas fees en Coinbase no no lo reniego simplemente que ahora ya sabemos una nueva forma de comprar Saitama sin tantos fees de los 86 que mandamos fíjense 8614 fue lo que nos cobraron y adquirimos 852 millones 942 mil 646 ok esta es la manera de ver que cantidad nos dieron de Saitama aquí están dos órdenes la que hice el día de ayer y la que hice en estos momentos ok perfecto pues así así compramos Saitama por medio de Bitmark espero no sea muy tedioso no sea muy complicado una vez que hagamos la primera transacción la siguiente después va a ser mucho más rápido es cuestión nomás de entenderle un poquito al proceso pero bueno ahí está una forma de comprar Saitama nuevamente a través de Bitmark ok Bitmark déjenme ver si me aparece aquí aquí aparece vean aquí está mi Saitama lo que compré ayer más lo que compré el día de hoy esta es la cantidad que yo tengo disponibles en este momento y si se fijan el balance de USDT aquí aparecen 86 dólares fíjense ya el balance que me queda entonces hemos comprado en este momento señoras y señores Saitama perfecto excelente bueno pues esta es la forma que compramos Saitama así es de que echen una repasadita al video al tutorial y espero les sirva y les sea de gran de gran utilidad para que tengan la oportunidad de comprar en esos momentos que está abajo el precio y que definitivamente bueno pues tenemos la oportunidad de comprar barato para que suba como espuma hasta la próxima recuerden suscribanse en mis redes sociales y en youtube les agradezco si me dan un like si le hacen share para que más más gente siga dándose cuenta del mundo de las criptos y obviamente aproveche las oportunidades que estamos tomando en este momento bien sencillo si no estás invirtiendo estás perdiendo no soy asesor financiero simplemente estoy buscando oportunidades que me hagan y produzcan dinero y esta es una de ellas no lo olvides hasta la próxima hasta la próxima no lo olvides no lo olvides